Hola, mi nombre es Halima Mahdi Agaba, pero me pueden llamar María para hacerlo más fácil. Soy Argelina y resido en España, precisamente en Alicante, desde el 98. He decidido grabar este vídeo para tomar el primer contacto, ya que es más fácil ver la persona en sí y conocerla más a través de este vídeo. Estoy buscando un trabajo que se adapte a mi perfil. Como lo han leído en mi currículum, he trabajado directamente con la clientela. Me encanta trabajar con los clientes, ofrecerles mejor servicio y que guarden un buen recuerdo del mejor servicio nunca ofrecido. Me encanta hablar a la gente y me encanta trabajar en equipo. Me gusta aprender cada día más. Estoy dispuesta a aprender y recibir órdenes y recibir críticas. Mis puntos fuertes son mi organización, mis ganas de trabajar y mi positividad de cada día. Además de esto, mis idiomas, tal como el árabe que es nativo y el francés también, ya que Argelia era una colonia de Francia, entonces hablamos los dos idiomas a la vez. Hablo español tal como lo ven. Mi inglés lo he trabajado mucho, lo tengo alto, pero lo he perfeccionado más cuando he trabajado en Dubái de azafata de vuelo y considero que es importante tener idiomas hoy en día para tratar con todas las culturas, con muchísima gente y darles el mejor servicio. Ahora les voy a demostrar qué idiomas hablo y diciendo un párrafo que es mi nombre es Halima Mahdiagawa. Tengo 29 años y estoy buscando trabajo en los cuatro idiomas que me sé. Francés. Mon nom se Halima Mahdiagawa. J'ai 29 ans y je suis en train de chercher un emploi. En inglés. Me gustaría que echen un vistazo a mi currículum y que vean y valoren mis puntos fuertes, tal como atención al cliente, los idiomas que tengo, la experiencia que tengo y poder concretar una entrevista con ustedes muy pronto. Sin más, les mando un saludo y muchas gracias por ver mi vídeo.